La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Preparación para la crisis final. Vamos al Nuevo Testamento, justo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 y los versículos del 1 al 6. Dice así de esta manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué se nos amonesta a hacer en el tiempo de crisis final? Veamos dos cosas. La primera. Debemos vigilar. Sí. Dice el texto acá que debemos vigilar y ser sobrios. El apóstol Pablo nos instó, nos advirtió, vaya, nos dijo que en el tiempo final de la historia y principalmente en los momentos de crisis todo creyente debe estar velando y a la expectativa sobre todo de uno de los temas centrales del cristianismo a saber, la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, los cristianos tenemos que estar bien claros en qué tiempo de la historia estamos viviendo porque nosotros no estamos en tinieblas dice el texto estamos en luz. Y el segundo punto es que en realidad el texto completo dice que la segunda venida del Señor será como ladrón de repente sorprenderá pero esto es para los que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor para aquellos que no se han ubicado por decirlo así en qué tiempo de la historia estamos hablando proféticamente con base a lo que tanto Daniel, Apocalipsis y toda la Biblia presentan. entonces nosotros no podemos decir estamos a oscuras en relación al tema de la segunda venida porque dice Pablo ustedes son hijos de luz y como hijos de luz entonces deben estar bien atentos a el momento en que estamos viviendo y saber qué hacer en los momentos de crisis. la sierva del Señor complementa esto en el libro Testimonio para la Iglesia en el tomo 8 en la página 35 dice así nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa es decir la segunda venida de Cristo Jesús y aunque podría ser una sorpresa para el mundo no debería hacerlo para los hijos de luz para tu persona y para mi persona que lecciones podemos aprender entonces dos la primera si la primera venida de Jesús fue anunciada y se cumplió la segunda venida de Cristo ha sido anunciada por medio de los profetas por el mismo Jesús por todas las señales que la Santa Biblia presenta entonces tú y yo debemos estar preparados y ayudar a otros para que lo estén y segunda lección la palabra profética de Dios describe la historia de la salvación por adelantado por ejemplo Daniel 2 ofrece evidencias poderosas y razonables que nos ayudan a confiar en Dios entonces no durmamos como los demás sino que velemos Dios te bendiga soy Jebrulero recuerda hoy es el día de tu salvación de tu salvación de tu salvación de tu salvación Gracias por ver el video